Bienvenidos a la tercera temporada de Foodtruck Challenge. La competencia que busca el mejor foodtruck de Buenos Aires. En esta nueva edición hicimos una búsqueda exhaustiva y seleccionamos a los cinco mejores camiones. En cada episodio, los competidores deberán enfrentar dos duros desafíos. Últimos cinco minutos. Los que no estén a la altura de las exigencias quedarán eliminados. Y los dos mejores competirán en la gran final por consagrarse como el nuevo campeón. Enciendan los motores. Esto es Foodtruck Challenge.